La selección Colombia Sub-23 está concentrada en Barranquilla para afrontar el torneo preolímpico campeonato que comenzará el 20 de enero en Venezuela. Este año se jugará la edición número 14 del torneo preolímpico que entregará dos cupos para la cita deportiva de París 2024. Este certamen no se disputó en las ediciones de 2007 y 2015 debido a que la clasificación se dio a través del campeonato sudamericano Sub-20 que en la actualidad entrega cupo para el campeonato mundial de esa categoría. La selección Colombia integrará el grupo A junto a sus similares de Ecuador, Bolivia, Brasil y la anfitriona Venezuela. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la siguiente instancia. Los cuatro equipos se medirán en el cuadrangular final que entregará los dos tiquetes para los equipos que representarán a Sudamérica en el certamen de fútbol en los Juegos Olímpicos que comenzarán el 26 de julio de este año en la capital francesa. Colombia continúa con el microciclo de preparación en Barranquilla y se alista para el debut en el torneo preolímpico ante la selección de Ecuador. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.